Quedan la comida ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedo comer! ¡Y qué es lo que ha pasado! la verdad. Eso. Me gustó esto. No, no. No, no, no. Eso es que sea muy bien. Quédó mejor. Por favor. Sí. No. Más 17 años de vida. ¿Puedo decir que te llan? ¡No te llan? ¡No te llan! ¡Danlo! ¡No te llan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!